Gracias, Señor, por todas las personas que a lo largo de mi vida me han llevado hasta Ti. ¿Quién ha encontrado un amigo o ha encontrado un tesoro? Y yo te he encontrado a Ti, ¿Quién ha encontrado un amigo o ha encontrado un tesoro? Y tú me has encontrado a mí, y por un tesoro encontrado en un campo, se vende todo para comprarlo. ¿Quién ha encontrado un amigo o ha encontrado un tesoro? Y por un tesoro encontrado en un campo, se vende todo para comprarlo. Yo contigo aprendí a vender mis egoísmos. Yo contigo aprendí a no pensar en mí mismo. ¿Quién ha encontrado un amigo o ha encontrado un tesoro? Oye, ¿Quién ha encontrado un amigo o ha encontrado un tesoro? Yo te he encontrado a Ti. ¿Quién ha encontrado un amigo o ha encontrado un tesoro? Tú me has encontrado a mí. Yo por ti encontré a Dios en mi vida. Tú eres el mayor signo de su amor. Oye, ¿Quién ha encontrado un amigo o ha encontrado un tesoro? Encontré a Dios por ti. Encontré a Jesús por ti. Amigo es aquel que orgulloso se siente porque eres así. Aquel que aunque pasen los años permanecerá junto a ti. Él te ofrece su tiempo y su sinceridad y a tu lado estará en la adversidad. Pero nunca te harán prisionero de vuestra amistad. Un buen amigo es un tesoro y nunca más estará solo. Amigo es aquel que te ayuda. Amigo es aquel que te ayuda y corrida. Amigo es aquel que cuando algo hace mal. Amigo es aquel que cuando algo haces mal. Que nunca te halaga y que te aconseja para mejorar. Nunca te mentirá. Nunca te mentirá. Siempre te escuchará. Cuando tus inquietudes tengas. Cuando tus inquietudes tengas que contar. Un tesoro es un tesoro y nunca más estarás solo. Amigo es el que llega al corazón. En la tristeza te acompañará. En un amigo has de confiar, confiar. Un buen amigo es un tesoro y nunca más estarás solo. Amigo es el que llega al corazón. Un buen amigo es un tesoro y nunca más estarás solo. Un amigo es el que llega al corazón. Un buen amigo es el que llega al corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! No son muchos pero Dios los puso ahí Un poquito más cercanos me los regaló a mí Para hacerme comprender un poco más El calibre del amor de mi Padre Celestial No son muchos pero no los hay mejores en la tierra Sin temor a los leones en la arena Solo pendientes de que alguien me proteja Aunque el precio sea mayor Son amigos y no tengo que dar nombres o apellidos Porque ellos mismos ya se saben aludidos No son muchos pero Dios los puso ahí Extranjeros de otra talla tan insólitos aquí Me respetan y regañan a ver Y me quieren como soy Aunque me conocen bien Y es tan cerca no me es fácil engañarles Porque llevan mis heridas y miserias en su pecho Aunque jamás me echan en cara lo que han hecho Aún teniendo una razón No hace falta dar nombres o apellidos Porque de los leones en la arena Porque de sobre ellos se saben aludidos No son muchos pero Dios los puso ahí Peregrinos incansables Peregrinos incansables Luchadores de marfil Forasteros con nostalgia del hogar En sus frentes brilla el sol En sus manos siempre hay pan Y en sus labios No hay engaño ni hay traición Porque son sellos Y jamás he visto cánganos más bellos Ni me he reído tanto como junto a ellos Aún en medio del dolor Son amigos Y no quiero dar sus nombres ni apellidos Ellos lo saben y se van por aludidos Quiero que sepas que mi canción Es resultado de mi pasión por ti Que día a día va creciendo Y aunque quisiera parar No puedo no De alabarte De exaltarte De entregarte mi mejor canción De decirte Que te amo Que eres tú Mi más grande pasión De alabarte De exaltarte De entregarte Mi mejor canción De decirte Que te amo Que eres tú Mi más grande pasión Me has conquistado Con tu amor Tu vida Diste por mí Me has redimido Con tu perdón Y olvidaste Que te ofendía Recuerdo El bendito Madero Y aunque yo Y aunque yo Quiero parar No puedo No De alabarte De exaltarte De entregarte Mi mejor canción De decirte Que te amo Que eres tú Mi más grande pasión De alabarte De alabarte De exaltarte De entregarte Mi mejor canción De decirte Que te amo Que eres tú Mi más grande pasión Déjame estar a tu lado Aunque sea un momento Quiero Quiero expresar Quiero expresar De entregarte De entregarte De entregarte Mi mejor canción Alabarte De entregarte De entregarte De entregarte Mi mejor canción Y decirte Que te amo Que eres tú Que eres tú Mi más grande pasión Alabarte Alabarte Eres Mi más grande pasión De entregarte De entregarte De entregarte De entregarte Mi mejor canción